Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal gente de los Pueblo Cuarto, aquí estamos con un capítulo más de Kotor, o caballeros de antigua república Y bueno, no vamos muy bien de vida, eso es la verdad, y estoy por volver a la base, comprar cositas y volver Porque en principio no veo esos poderes de la fuerza, ¿por qué? Porque no me compensa porque gasto mucha armadura, mucha vida Y de momento no tengo yo un poder de la fuerza, voy a entrar aquí dentro, un poder de la fuerza que me oscure Por lo tanto, no me compensa Sí, tía, el rey, uy, que oscuro se ve Vale, espero que esto se vea bien, si no, le subiré el color Vale, vamos a por ese bicho, no puedo usar rayitos porque ya os digo Hay tipos de armaduras que sí que me dejan, otros que no Y esta no me deja ¡Hola bicho! ¡Muy bien! 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 Recuerdo que... ¿cócas en el Cotor 2? ¿Dónde salen estos bichos? No sé, es que no, no... No, yo creo que se ve bastante mal Brillo, voy a subirle... Acuérdate que a veces lo tienes por ahí Justo entre la A y la N, vale Voy a subirlo... pues una exageración Así... así lo veis ahora mucho, me imagino Y aquí me he pasado demasiado Comparado con antes, se veía muy oscuro Pero es que ya me he pasado Me he pasado Vamos a bajarlo... pues no sé, por ahí Me he pasado Vamos a ver... Creo que aquí sí se ve... aquí ya se vea bien Porque teniendo en cuenta que el grabador Muchas veces voy a hablar un poquito más oscuro Y... demás... depende de que grabador es ¿Añar fondo? No... ahí veo uno Le voy a lanzar una ganada Para que venga el suelo Avianzo ¡No! ¡Hay tres! ¡Que no tenemos otra vida! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chacho! Sin vida Ya no tenemos nada de curaciones Antídoto, sí Y nos quieren aún unos cuantos más Que muero ¡Mare mequa! ¡Mare mequa! ¡Mare mequa! Vamos a levantar esto Y me vienen dos... no, por favor ¡Deno uno en uno! Que es más cómodo mejor Ya, ha ha! ¡Así que te has escuchado todo esto! ¡Como no has sabido ni ver, estoy muerto! ¡Así que moriré! ¡Aha! ¡Estoy muerto! ¿Cuánto me queda perseguido de nivel con este personaje? Ese muerto Otro bicho por ahí, tengo otro por ahí Van a venir dos La de Iones, no creo que sea buena idea Sonica, tampoco Lo puedo tontar, pero no es buena idea Voy a lanzar esto La voy a liar... ¿Donde vas? ¿Donde vas? ¿Dónde vas, hijo mío? Que le pegan a Karr, que le pegan a Karr Que le pegan a Karr, que tiene más vida Nunca me llaman Uy, no, no, no Antidoto, antidoto... Retira Antidoto, lo muero Tú, igual, me tienes que aguantar Primero retira y después esto Vale Es que él tengo muy poca vida ¡Car! ¡Cúrate, hijo mío! ¡¿Tú has pedido por esto?! ¡Car! ¡Para que me diga! ¡Esto es una experiencia! Te he visto que era gordo, ¿eh? ¡Car! Artículo recibido, vale. ¡Car! Más artículos. Todos estos artículos son cosas de pasaje. Pasaje láser. Vale, me voy así. Vale. Si no recuerdo mal era para eso. Por aquí no me deja. Bueno, me tengo que ir a curar sí o sí. Vale. Y encima me hago dos de daño. ¡Car! No, 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 no. Tío, tío. Tienes que hacerlo tú. Ahí. Ah, no. Se lo hago al huevo. Vale. Quita, quita. Calla, 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 calla. Se lo hago al huevo. Chicho, ¿vas a acertar? No. ¿Qué? Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, que yo, que yo, ahí está. Ahí no me ha dado nada. Aquí sí. Vale, luego nos miramos. Yo si no recuerdo mal todos estos objetos para el software hacer. Aquí hay un cuerpo. ¡Un banderiano! Hola, colega. Te he muerto, tío. Ajá, ajá. Vale. Me tengo que ir a curar. Me tengo que ir a curar. Dale, venga, va. Otra cosita más. Me tengo que ir a curar porque no tengo vida. Vamos a coger cristalitos. Vale. Ahí no hay nada. Ahí ya tengo eso. Me queda este huevo. Más cositas. Más cositas. Vale. Más cositas, por favor. Muy bien. Este nada. Más cositas. Uf, pensaba que iba a morir, eh. En lo momento. Y este ya es mi chungo cristal. Ah, ¿no? O eso es en el Cotor 2. Puede que eso sea en el Cotor 2. Aquí en el Cotor 2 hay una zona, también, una cueva, donde podemos entrar. El mismo Dutwy. Donde tenemos ahí cristales chungos guays. Y uno para mí. Chupi guay. Voy a salir de la cueva. Voy a poner otra vez el color, el brillo en su sitio. Y veamos las cosas. Vale. Igual necesito... Necesito curarme. Van a remontar el culete. Bueno. Necesito curarme. Pero ya. Pero ya. Vale. Esto es lo primero de todo. Si no, después. Me lío. Creo que era más o menos... Por ahí. Entre la P y la A. Si no recuerdo mal. Vale. No, 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 no. No me sé que es un bicho ahí. ¿Cómo hay un bicho ahí? No me fastidies el juego. Ahora vendrá y me matará. No, 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 no. Yo pirarme. Luego vendré por aquí. Investiguaré más la zona. Ahora mismo me pido. Porque no tengo vida. Soy un matao. Ahora mismo soy un matao. ¡Ay, carayos! Madre mía. ¿Cómo está? No, por favor. No hay más bichos por ahí. No me digas que han respawneado los bichos. Si están todos muertos. El Alcón de Ébano. ¿El Alcón de Ébano? No. Ah, no. Esta es la casa, esta. Vale, vale, vale. Por ahí. Hay personas que se buguea. No me deja avanzar. Porque se ha bugueado. ¿Ah? Madre mía, que se ha bugueado ahí el tío. Que se ha bugueado. Claro. Estamos otra vez ya. Estamos juntitos. Venga, va. Que me buguee otra vez si me da la gana, ¿eh? Vaya tela. Vaya tela, vaya tela con los bugs. Bus bonitos. Bus cariñosos. En fin. Por aquí parece que no hay gabichos. Todo guay. Todo está así. Venga, la finca. Vamos para acá. Era por aquí, ¿no? No lo sé. Ya me he perdido. Ya me... No, 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 no. No me vengas con lag. Juego. No me vengas con lag. Era por aquí, ¿no? Creo que sí. Venga. Patio. Vale, hemos llegado. Aquí por lo menos puedo entrar por aquí y comprar al colega este de aquí fuera. Cerrar esta misión del robot. La tenemos ahí. Madre mía. Yo creo que quería ahorrar un poquito. Uchuapenki. Sí, sí. A ver, ven, ven, dame lo que... Va, va, ha, sancho. Sí, sí. Claro, tú no vendes nada por curarme. Claro que sí, guapi. Tú sí que mola. Sí, hijo del mal. Bueno, ya que estoy, voy a cerrar esta misión. Oh, gracias, gracias. No sé qué haría yo si lo hubiera perdido. No sé si lo hubiera perdido. Seguirá de nuevo. Vamos a ver con misión. Mira como corre. Mira como corre. ¡Inventa la risa! En fin. Lo que iba a decir. Que si fuera un droid de estilo osito moroso. No entendería. Pero a chuchar un trozo de metal. Porque es un bicho de trozo de metal. Duro. Que no tiene carne de por fuera. Si fuera como la... ¿Cómo se llama el personaje? Me he salido el nombre. Pero bueno, como si fuera... Por ejemplo... La protagonista de Ghost in the Shell. Estudialmente... Tiene carne. No es carne en sí. Pero estudialmente es carne. Lo que tiene. Si fuera así. O como si fuera Schwarzenegger en Terminator. Estudialmente tiene carne. ¿Vale? Pues vale. Pero es que eso es metal. Va a chuchar metal. Vágetela. Vamos a ver conmisión. Hola. ¿Qué puedo hacer para ti? ¿Quiero hablar de tu hermano? Lo siento por la forma en que he actuado antes. Es solo que cuando se trata de Lina... tendo que ser un poco trabajada. ¿Por qué la dios tanto tía? ¿Por qué la dios tanto tía? Sí. ¿Qué es? ¿Lina va a ser de él? No. Es posible que Lina... No. 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 Voy a decirle, quizá le pasó algo. Oh, I know what happened. As soon as she got him off Taurus, Lena sunk her claws into Griff, but good. She twisted him around her little finger and made him forget all about me. I know I'll probably never see Griff again. But part of the reason I came with you was to hope that I could find out what happened to my brother. Don't worry. I won't let the search for Griff get in the way of what we're doing. Let's just get back to the task at hand. Is there anything else I can help you with? Nada. Ok, have it your way. Hombre, si yo estoy en su pellejo, tengo un hermano que coge, se pida, te propone que va a volver a por ti, y ha pasado dos años y no vuelve a por ti, yo también estaría un poco mosca. Con la guarrilla que se lo ha llevado, por decirlo de alguna forma. Entiendo el punto de vista de misión. La policía no sabe nada de su hermano, su hermano le prometió que iba a volver, y al final, pues, que no ha vuelto. A ver, salir, salir. ¿Quién me puede curar? No lo sé. En tal y si que había un médico que te curaba instantáneamente, aquí no me acuerdo. ¿Algún Jedi? Es que si me curo, no hace falta que me combe botiquines y me cure. Directamente. Bueno, esto voy a pasarlo. A ver, no, esto todo es para el robot. Nada. Desde el protocolo, y desde el protocolo. Esto lo paso, lo pido. Vamos a ver. ¿Qué tienes contra? Sí, esto ya lo... Vamos a ver, pasamos. Claro, no tiene nada de lo otro, y... ¡Venga! ¡Dale, dedo loco! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Venga, va! Vamos a gastar, vamos a gastar. Venga, va. Que queremos gastar. Queremos gastar todo. Todo. El ansia. El ansia me puede. El ansia me corroe. Venga. Venga, tela. Venga. Tengo que gastármelo todo en botiquines, porque no tengo botiquines. Ah, este era para el veneno. Este es muy útil. Vamos a ver, 37. Yo con eso tengo suficiente. Esto no vale un duro. Esto vale 12. Mira, fuera. Todo esto fuera. 62. 62. De momento se me la quedo. 7. 20. Venga, va. Todo esto de 20. Esto es de misión. Se lo voy a dejar. Espadas cortas. No van a ir ni un duro. Mira, fuera. 30 y 20. Me cachis en todo. 70. 45. Buah. Y bueno, todos estos son los cristales que hemos conseguido. Vale. Esta tontería. A ver, está el fuera de 25. 50. 100. Ahí está. Y ya está. Lo que sí que puedo vender. A ver. Estamos mirando por aquí. Y ya por aquí. De momento no quiero vender nada de eso. Creo que era este. De 50. Esos 4. O no. Me los dejo por si acaso. Y me gustaría encontrar algún sitio donde pueda curarme. Voy a entrar aquí. A ver si me deja entrar. Vamos a ver aquí dentro. Aquí dentro tengo algo para curarme. Sin gastar botiquines y sin gastar nada. Vale. Todos curados. Aquí nos curamos instantáneamente. Y eso me gusta. Banco de trabajo. Vamos a ver. Se abre el láser. ¿Qué tenemos por aquí? Esto es atacar más uno. Daño más uno. Aturdir. Vale. De momento te dejo eso así. Y esto sí. Ah, sí. El color quiero cambiarlo. No me gusta el color. Rojo. Es que rojo y no se ve rojo. En serio. Verde, dorado. Rojo. Sí. Vamos a ver rojo. Dorado. Azul no quiero. Verde. He quedado rojo. Ahí. Así me la vas. En mi sabré. Y claro. Hay armaduras que sí. Se pueden mejorar. Y creo que había una mejora. Puede ser que me permitiera... Lo dejamos así. Aquí. Vamos a ver. Este de aquí. Nada. Aquí. Y aquí. Y aquí. Nada. Y ahora he gastado todo. Y la ballesta. ¿Por qué no la tiene equipada el colega? Nada. ¿Por qué no la tiene equipada el colega? La espada de misión. Que le puedo añadir también esto. Vale. Jun, jun. Jo, jo. En fin. Nos vamos. Ya para el siguiente capítulo. Y eso. Ya hablaré con... Con los compañeros. Con ella no puedo ahora mismo. Bueno. Ya me canceta. ¿Por qué no? Bien. Ya me canceta conmigo. Musculo potente y pesado. Uy. ¿Qué pasa aquí? Misión. ¿Es tú? Es yo, Lina. ¿Recuerdas? Estaba dating a tu hermano de nuevo en Terrace. ¿Lina? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Griff? Estoy solo pasando por aquí. Griff y yo nos rompimos unos meses después de que nos dejamos Terrace juntos. Probablemente para lo mejor. Tu hermano puede ser un hermano maravilloso, Misión. Pero él es mala noticia. No comienzas a trazar a mi hermano, tu canteña rat. Preguele a la vuelta o te lo romperé tan duro que tu cabeza se caerá. Misión. ¿Qué pasa con ti? ¿Por qué estás actuando así? ¿No? A ver, te llevaste a su hermano y lo dejaste completamente solo sola en Tarice. Misión se salta un poco con el tema de su hermano. Pero tiene el lobo humero. ¿Por qué no? You've got your facts a little backwards Mission could have come with us if she wanted to It was her choice to stay behind You liar Griff told me that you didn't want his little sister tagging along That's why he had to leave me behind Is that what the Hutspawn told you? I wanted you to come with us, Mission I even offered to pay for your ticket Why not? I paid for everything else while I was with that freeloader But he told me you didn't want to leave Terrace I said we shouldn't even go then But he said we'd come back and get you after we struck it rich on Tatooine Just another one of his lies No, you're the one who's lying Griff wouldn't He wouldn't try to leave me behind I'm in the first and second Think about it If Griff wasn't trying to ditch you, Mission Then why didn't he tell you where we were going? After we left Terrace, he told me looking after you was holding him back Griff's always looking to blame other people for his own problems That's why he abandoned you He did the same thing to me too As soon as I ran out of money He started blaming me for all of his problems Like it's my fault his get-rich-quick schemes never work out Still on Tatooine as far as I know Not that I really care anymore And if Mission was smart, she'd forget about that no good con artist But Griff is my brother I just can't pretend he doesn't exist If he was here to defend himself Lena wouldn't be saying all this bad stuff about him Hey, if you want to talk to Griff, go ahead Last I heard he was going to make a fortune working the Zerka Corp mines on Tatooine But as far as I'm concerned, he's out of my life forever Griff's better off without you anyway, you table-dancing, brother-stealing homewrecker I guess that's my turn I didn't mean to upset you, Mission But one day you'll see that I'm right about your brother I only hope it's not too late by then Vale, we're going to go to Tatooine Vale Mmm... Y por lo que se ve, el hermano engañó a Mission Tened en cuenta que esto hace ya un año que jugué a este juego y ya no me acuerdo Eh... Engañó a Mission y luego... Eh... Cuando Lena se quedó sin pasta, según ella El tío, digamos que... Es un vividor Yo creo que... Yo quiero ser como él Yo quiero ser un vividor Vividor... Y lo que sigue Sí, yo quiero ser así Porque a mí esas cosas no me pasan Quiero ser un vividor Fó... Puntos sorpresivos Sí, yo quiero ser así Sí ¿Por qué? Claro, ya sé Porque no soy hermoso No soy como Tariq No soy como Tariq No soy hermoso Claro Eh... Tariq era el LOL Vale Ay... Carallo No me... No me... No me rujas No me rujas, hijo mío Vamos a ver Este tengo dos opciones Hacerlo full combate O también darle la distancia Por la ballesta La ballesta Eh... En serio En serio En episodio 7 Cuando Han solo coge la ballesta de Chewbacca Es una pasada La ballesta mola un pegote En serio, me moló Pero bueno Vamos a ver Reparación Vamos a darle aquí Pero que con las habilidades que tiene Me solapa un poco con Mission Pero que Mission sí que tiene sigilo Vamos a ver Que tiene este coleguita Pues lo que veo son En la gran mayoría Impeantes Tiene la opción Y hay de impiantes El colega Vamos a darle aquí Vaya tela Más tonterías de estas Aquí, aquí Y ahí Vale Esta vez dos municiones Aquí Y aquí dos veces Ah, no Ah, vale Ya quedas dos o tres Vale Dos tres Pues más de lo mismo aquí Y... Le voy a dar cuerpo a cuerpo Ah, tengo dos Pues aquí Tengo dos Sube dos Fuerza Madre megua la fuerza que tiene el colega Veinte de fuerza Veinte de fuerza Madre megua Constitución Voy a darle aquí Para que tenga para Disparar mejor su ballesta Esquivar Todo ese rollo Ahí Vale Impeantes de nivel tres Chubí No, este no es chubí Este es gran Z Ya ves No se le puede equipar nada Aquí esto Creo que tengo un impiante por un lado Aquí Inteligencia Destreza Ahí Reflejos Uy fuerza Madre megua Este tío con fuerza Tiene que reventar La pana Pero como no tiene defensa No tiene aquí Armadura Voy a intentar darle Pues cosas que Le aumenten lo que es La La dureza Y demás Y claro Ya que de aquí viene la La cosa ¿Dónde está? ¿Quién tiene su ballesta? Espérate Me he equivocado de mano Me he equivocado de mano Vale Ah, va Ahí está Yo creo que Recordar Creo que se me jodió En el control 2 Que tenía la opción De equiparle otra Segunda arma Y Y claro Creo que el botón Estaba por aquí Tú llevas al personaje Tocabas aquí Y cambia el arma Y esa es la segunda opción Que llevas No lleva Arma Pues va sin arma Sure Pero bueno Vamos para adelante Y Bueno Ya estamos curados a tope Curados a full Sabemos donde estar Un hermano de misión Voy a tirar por esta parte Ahora Vamos a ver Más amiguitos Por ahí Pues creo que voy a limpiar La zona esta Y lo dejamos ya Sí, ¿por qué no? Tengo que pegar ganados Que es mucho más fácil Y mucho más cómodo En mitad de combate Puedo cambiar el arma Quiero comparar una cosa ¿Puedo cambiarle Por ejemplo La espada de misión? Sí Y es más Puedo darle una segunda espada Vale Y lo que voy a hacer De momento Pues se queda así Misión Voy a dar la misión A Baguista De 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 Dejame 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 Madre mía, ¿se mueve el loco? Ese empeño. A por ese. A por él. Muchachos, ¿te acuerdas loco? ¿Mierda? Venga, venga, quedan Z, yo te ayudo. Nunca vas a encontrarme. Ni hay gran Z, es que como mola. Y bueno, si, yo con mis saludos ahora mismo a Turzo. Y eso, no lo pego, te. Bueno, más amigos aquí. ¡Lanzos a una que nada! ¡Lanzos a una que nada! ¡Venga! Y ahora que van a venir todos, que vengan. La pena es que... Estoy ahora mismo... No, 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 no. ¿Por qué? Tengo que hay un Z de mi lado. ¡Esta gran Z no me deja pasar! ¡Pido! ¡No, no, no, no! ¡Déjala a esta! Ay, ya veis... Tiene mucha vida... Pero no tener armadura... Le baja muy rápido la vida. Y eso no mola. Eso no mola. Pero para nada. Dos caminos. Bueno, seguimos por aquí y... Ahora cuando pasemos la otra parte... Lo dejamos. Uy, aquí no puedo. Ruinas extrañas. Uy, 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 uy... Ay, aquí tenía que... Quieto, 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 quieto... Vale, lo voy a dejar por aquí. Sí. ¡Madre mía, guaché! No te bugues, hijo mío. Lo voy a dejar por aquí Y ya para el siguiente capítulo continuaremos Entraremos en las ruines extrañas Buscaremos a más mandorianos Para darles caña, para darles amor Y Mandarles a otro barrio Claro que sí En fin, si os ha gustado el vídeo ya se olvidéis darle un like, suscribiros y comentar Y nada más que deciros que un saludo, ser buenos, ser felices Y... ¡Adiós!